Compañero, no me haga decir cosas, como que cortesía parlamentaria, revise usted el reglamento, revise usted el reglamento, tres minutos, vámonos respetando presidente, yo entiendo aquí que todo mundo tiene prisa ya por irse a comer, pero en un tema tan delicado y tan importante, coincido con el compañero Daniel, hemos estado viendo problemas, por ejemplo en Yucatán, de un tema con chinos, que tiene que ver con un intercambio comercial importantísimo de ciencia y tecnología para la maricultura de pepino de mar, y son los temas, son los temas que el ciudadano Luis Bernal, tiene que ir a tratar a China, dice un dicho, si unos brazos nos desprecian, otros nos están esperando, Trump no nos quiere, pero los chinos, no digo que van a ser nuestros amigos, porque igual que los norteamericanos, pues el business es el business, pero Estados Unidos, no sé cuál sea su población ahora, pero creo que no llega a los 300 millones, mientras efectivamente China tiene más de 1.200 millones de habitantes, un mercado inmenso para que nuestro país pueda hacer intercambio con ellos en temas que son fundamentales, el comercio, el turismo, la ciencia y la tecnología, la pesca, la agricultura. Compañeros, qué bueno que el tratado transpacífico no se firmó porque China estaba excluida, qué bueno, porque los transgénicos ya no serán una obligación para nuestros compañeros en México, ni le tendrán que deber nada a Monsanto, qué bueno, qué bueno que ese tratado no se firmó y creo que Trump hizo bien en detenerlo a favor de México y tenemos que aprovechar que un personaje como Luis Bernal, un hombre de carrera en relaciones exteriores, va a tomar las riendas en ese país tan importante, la segunda economía más importante del mundo. Qué bueno. Hemos platicado con empresarios chinos y tienen mucha disposición para México, sobre todo en temas como la carne de cerdo, esos comen carne de cerdo en todas las comidas habidas y por haber, no se limitan y creo que otro tema que tendríamos que ver es el tema de los patos, esos comen pato laqueado y en todas las formas habidas y por haber y que México puede ser un gran exportador de esos productos, compañeras, compañeros, esta oportunidad grandiosa no la debemos desaprovechar y de aquí le hago un llamado al ciudadano Luis Bernal, que mi voto será a favor, por supuesto, para que sea ratificado como embajador de México en China, de que se aplique en los cabildeos, se aplique en los contactos y que esos brazos de mil doscientos millones de seres humanos que requieren comida, mucha de esta comida se lleve de nuestro país México, a ver si de esa manera logramos superar un poco la pobreza que tenemos. Por su atención, muchas gracias, ciudadano presidente. Muchas gracias, senador de Médichis. Agotada la lista de oradores.